Música Música Un grande luna, quiero ya buscarla En la mañana, la menos quiero dar Quiero ya buscarla Mañana es cultural, es tarde, bailarles a siempre en esta manera Nueva otro N Y de nuevo, ya llegué Ya me voy, ya se me voy Y que chico suena, con el sonido Calla, perdido